Tú de nuevo no existí Tú matas el rey de las portadas de estas ritmos de Y mi va, que mi va y más fina Quienes no la gustan, un tiro radical Suena de cabello, cada tiempo Fue el mundo en el orgullo que Olvídate del gris y viaja hasta París Distránjate del White M.C.A. Un hombre tan cerdo, un Dios en acuerdo Un bailarín suelo, el rey Cuando estás ya bailando, la vida salte en la Sánchez, un hombre tan cerdo, que es súper, súper, súper Y.M.C.A. Es que... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!